En lo temprano, oye, cumplicate, te lloriremos que, tan sincero, con el correr de los tiempos, en el puestale y capete, en el puestale y capete, con el correr de los tiempos. Mi corazón malherido, besaste abandonado, por otro ser adorado, se mora y cubre muy bien, le remue a la madre ver, mi sufrimiento y dolores, sin escuchar mis clamores, y a yo perder mañana, y a yo perder mañana, sin escuchar mis clamores. Amor con amor se pañe, invocará al instante, aunque será ya muy tarde, con la madre comprender. Amor con amor se pañe, invocará al instante, aunque será ya muy tarde, con el correr de mañana, sin escuchar mis clamores. Hoy ya te digo en mis versos, ya yo perder mañana, ya yo perder mañana, hoy ya te digo en mis versos. Gracias. 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 Gracias.